World Baseball Classics se acerca poco a poco más, estamos a menos de un año para que arranque esta competición, este mundial de béisbol y pues estoy emocionado, estoy emocionado pero a la vez estoy asustado porque Estados Unidos está armando un tremendo equipazo ¿Qué se le puede hacer? Le faltan por anunciar pitchers, le faltan por anunciar una posición titular, la banca pero lo que han anunciado de verdad es de miedo, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México todas las elecciones hay que estar preocupados por este muy buen equipo ¿Le falta por anunciar el shortstop? ¿Lo dije? No sé Arrancamos pues con las posiciones titulares ¿Quieres conocer el equipo titular que han anunciado? Suscríbete, suscríbete, suscríbete te digo, te espero Te espero, anda, dale like también de pasada ¿Ya? ¿Ya quedó? Ok, arrancamos con el catcher JT Real Muto de los Philadelphia Phillies Ok, ok, está bien Primera base, Goldsmith de los Cardinals Está jugando muy bien este 2022, está con números de MVP, hay que tener cuidado, los Cardinals no están jugando bien Trevor Story, segunda base de los Boston Red Sox, no ha jugado gran cosa en realidad con Boston Pero no deja de ser Trevor Story, defiende bien, así que hay que tener mucho ojo con eso Shortstop, no lo han anunciado como dije anteriormente Pero es YouTube, es YouTube, hay que imaginar cosas chidas, cosas que puedan suceder Aunque no lo vayan a suceder ¿Tray Turner? ¿Dance B. Swanson? ¿Team Anderson? ¿Isaiah Kainer-Falefa? Yo qué sé Yo qué sé, estaría muy padre que se trajeran alguno de esos tres primeros, Kainer-Falefa no Pero pues siendo más realistas, Brandon Crawford es una opción Pero pues, él participó en el Mundial pasado, tiene sentido que pueda participar en este Tercera base, Nolan Arenado, ganador de 9 guantes de oro Hay que tener mucho cuidado con este equipo Outfield, con decirles que en el Outfield hay 5 MVPs Mike Trout, ganador de 3 veces del MVP Cedric Mullins, no ha ganado ninguno, pero ahí está De los Baltimore Orioles Y Bryce Harper, de los Philadelphia Phillies Uff, 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 uff Esto, esto se pone bueno Se pone bueno, y nuestro bateador designado será Pete Alonso Ganador 2 veces del Home Run Derby Ok, México no le tiene miedo a ese equipo basura Nadie, nadie le tiene La TAM les va a partir su madre Espero, espero Pero la neta, ustedes díganme si esto no es un buen equipazo O sea, esto es un perro equipazo A comparación del roster del 2017 Que la verdad es que si era más basura Vaya que está más, más padre 14 guantes de oro, 5 MVPs entre todo el equipo Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso Posibles pitchers ¿Quién podría traer a Estados Unidos de pitchers? No suelen ir con los mejores pitchers 2017 fueron con Chris Archer El relevista Tyler Clippard Strowman No, o sea, en realidad no No son una gran cosa Pero es YouTube Imaginémonos cosas chingonas Cosas chingonas, carajo Como diría Chicharito Imaginémonos cosas chingonas, carajo Imaginémonos, échale Así que decidí agarrar 3 pitchers abridores Que me gustaría Y 3 relevos Para no extender tanto el video Y pues la verdad es que Le estaría tirando mucho a las nubes Si dijera a todos ¿Por qué no empezamos con Corbin Barnes? Corbin Barnes es el típico Güerito, gringo, cabello largo Queda perfecto Aparte es bueno Queda perfecto Corbin Barnes Me gustaría ver a Corbin Barnes Dominar con esa cincera media A mi México no A ellos no, no lo dejo Pero contra Canadá O contra esos equipos Está bien, chingatelo Solito Jacob de Grom Jacob de Grom Muy poco probable Por lo que se ha mantenido sano Estas temporadas Se lesiona mucho Y no creo que los Mets Lo presten en realidad Así que de Grom no creo Pero meh Hay que tirarle a las nubes Dylan Seas De los White Sox Me gusta este pitcher Porque Poncha mucho Poncha mucho Es bueno Y me agrada Pude haber puesto A Garrett Cole Pero no creo que vaya Pude haber puesto A Shane McCallaghan Los Rays no creo que lo presten Así que Ok Vamos con Burns de Grom Y Dylan Seas Tres relevos Que me gustan Para Estados Unidos Josh Hader No puede faltar Un pitcher zurdo Devin Williams De los Brewers Este vato ha sido Una bestiota Una fierota Con los Brewers Blake Trinan De los Dodgers ¿Será posible Que pueda tirar? No lo sé No sé Que tanto tiempo Va a estar fuera Pero yo creo que Para 2023 Ya va a estar bien Cállate Ipad Cállate Y ya Como dije anteriormente Aún no anuncian Bancas Ni pitchers Pero este equipo Sin duda Por el momento Todo es estúpidamente Bueno Está muy interesante Aún hay que ver Qué jugadores Irán de otras selecciones A lo mejor De México Va Los Urias Ramón Urias Y Luis Urias Que son hermanos Uno convence Al otro Fácilmente Julio Urias Estaría bueno Que fuera Para que pare Estados Unidos Joey Meneses Que ha estado rompiendo Con los Nationals ¿Por qué no? Urquiri Gallego César Tenemos muy buenos jugadores Que podrían armar Muy buen equipo Que no traigan jugadores De la mexicana O los más mejores Está mal dicho Yo lo sé Pero que traigan A los más mejores De allá Y que los complementen Con todos Los de grandes ligas Todos Isaac Paredes Incluso Me parecería Perfecto Pero estoy hablando Pues sin saber De la liga mexicana En realidad Pues de Venezuela No han anunciado Gran cosa José Altuve Va a representar A Venezuela Otra vez Representando A su país Dominicana No han dicho nada Más que Tatis Ajá Y pues Puerto Rico Tampoco se ha sabido Gran cosa Así que Pues bueno gente El siguiente video Va a ser el Dream Team De México Ahorita que estábamos Hablando de eso Así que no te lo puedes perder Suscríbete Dale a la campanita Para que no te lo pierdas Cuando lo publique Y bueno gente Espero les haya gustado El video de hoy No olvides darle like Suscribirte Para ver más contenido Como este Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!